Y fue así. Pero el primer papel que te dieron, que ya digamos que quedaste, fue un infantil, decí que no te acordás. ¿Cómo no te acordás, Alberto? Romeo y Julieta para toda la familia. Ahí fue por... ¿Y vos qué hacías? En el vitral. Y yo hacía, creo que hay un... De árbol. No, un espadachín que venía con otro, que estaba en la... Hacía, creo, varios personajes, que éramos muchos. Y salíamos, pero ahí yo ya empecé a encontrar... Este es el clima que me gustaba, se tocaba en el culo antes de salir. Claro, eso te gustaba, te gustaba. Y te dabas cuenta que ya no te gustaba el teatro clásico de lo que se veía, lo que se hacía, o la novela. ¿Cómo te metés en el Paracultural? ¿Cómo aparecés de pronto? Es que todo aparece así. De golpe me dicen, hay un personaje para esto, para un infantil. Yo no estaba diciendo nada. Dijo, bueno, vamos a hacerlo. Con una amiga que se fue. Todos se fueron para distintos lados. Y después de eso empecé a... Empecé el Paracultural. Me llaman para hacer unas cosas que eran unos artistas plásticos que colgaban cuadros. Y yo le saqué todos los marcos de los cuadros que teníamos en casa, papá. Y me dijo, para hacer. Y papá dijo, bueno... Y se lo pintaron todos de blanco. Lo que puteó Ezequiel. Pero me imagino... Para que Dios te tengan la gloria. Pero me imagino, porque los cuadros... Eran marcos divinos. Marcos divinos. Estaban todos colgados así. Y yo hacía ahí la introducción a las rimas y leyendas de Becker con unos profilácticos en la cabeza. Un gorro de esos de hacerse los claritos. Y con profilácticos inflados que yo los quería inflar con gas. Para que se quedaran parados. Para que quedaran así con confites adentro. Para que eran las fantasías de Becker. Que él quería morirse sin irse a la tumba con esa fantasía para no seguir muerto. Y con esa miríada de gérmenes que le hervían en la cabeza. Decía él. Entonces yo lo hacía eso a dos metros y medio de altura. En una escalera que me hizo Marcos Zimmerman. Y con unas medias de... Como unas venas así. Y cuando terminaba diciendo, no quiero llevarme esto. Empezaba a tirar los profilácticos que yo quería que vuelen. Esto en el paracultural estamos hablando. En otro lugar no se podía hacer. Un caro. ¿Pensabas de espadachín a eso? No. Sí, pasé porque teníamos... Fuerte. Con unos compañeros de teatro y todo. Y como vamos a hacer esto en este lugar, en el paracultural. ¿Y ya estaban Urdapilleta y Batato? Ellos estaban. Y ahí empecé a conocerlo porque yo empecé a decir. Bueno, después de hacer eso me dijeron, quedate. Me dijo Mar Viola. ¿Por qué no querés hacer esto? Y ahí lo conozco a Urdapilleta y a Batato. Que empezaron a decir, vamos a hacer tal cosa. Una libertad que es la que yo estaba buscando. Era lo que, claro. Porque aparte encontraste justo aquello que tenía que ver con tu personalidad. Sí, tal cual. Porque si no, hoy ¿qué harías? No, yo creo que... Mirá si me hubiese tocado... ¿Qué te hubiese pasado si tu carrera hubiese ido por otro lado? Pero en todo en la vida me pasó así. Porque mirá si alguien me hubiese llamado, no sé, un locutor caresta, no lo quiero decir ninguno, pero un conductor muy correcto, a decir, Humberto, ¿querés trabajar? Yo le hubiese dicho que no. Claro. Porque en realidad... Pero siempre tuviste la suerte de que te llamó gente que tenía que ver con tu libertad de trabajo, con tu experimentar... O las coincidencias en la vida que decía, gente que decía, vení, vamos, no, no hay que ensayar, vamos, hacemos, hacemos esto. Acordóte cuando vos llamaste y qué. No, hagamos la radio, así como hablamos por teléfono, nos divertimos. Eso es lo que me daba la libertad para decir, bueno, sí, sin tener el compromiso de hacerlo seriamente... ¿No hubo un momento en que los tres terminaron en una psicóloga? Bueno, en un momento nosotros hacíamos, después de todos los sketchs que se iban haciendo de a tres, de a dos individuales, había reportajes. Y en eso vino Vivian Lowe, que atendía a Batato. Ella entonces viene ahí, entonces directamente, si vos vas a un reportaje, quédate sentada y esperá a que te hagan las preguntas y contestá las preguntas, o... En serio, no, vos te sentás acá, vos te sentás allá, en el Paracultural. Claro. Nosotros vestidos de español a las tres. Con lunares, tres colores distintos, rojo, azul y verde. Con una cosa, unos vestidos viejos de lunares que se caían. Y digo, esta, y allá salió la palabra conchuga, esta es una conchuga que ya está haciendo quilombo. Porque lo que quiere es saber qué. Y después dijo, ay, me gustaría, gratis. Por algo ya, un psicólogo que te dice, gratis, dudales. Dudales. Dudales, gratis, no. No vayas. No vayas porque acá estás jodiendo, acá hay algo jodido. Y tal cual, lo que hizo es, dijo, venga, le dijo, ¿por qué no? Vienen. Era genial, me encantaría ver. Él ya, ella atendía ya a artistas y todo gratis. Gratis atendía todo. Gratis porque le gustaba y se quería ver qué, mmm, esta, le huele un mal olor. Y entonces, vamos para allá. Y empezó, ¿qué piensan de un hombre? Ah, joder, claro. Y nosotros, que aparte, los pinchamos un poquito. Y salimos ahí, que pensaba, y todos tirándose mierda, así para que se hagan... Esto es como un experimento, como cuando se tomaban ácidos. Pero, claro, pará. ¿Terminaron peleados? No, 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 no. No logró, veo que te está fallando mucho la memoria. Qué temprano. Porque estás, estás ido totalmente. Estoy ido y me confundo. Te delaté, del Adner, a hacer televisión con Gazaya, que tenían toda la libertad. Bueno, ahí cuando empezamos con Mamita Querida, que Batato se murió, decidimos, bueno, ya está, no hacemos nada más. Que Mamita Querida era un poco la muerte de Batato. Sí, lo hicimos, las cosas se hacían inconscientemente, nadie hablaba de eso, pero quedaba después... En realidad, La Moribunda era más. Mamita Querida fue catarsis total, donde hacía la madre y la hija... En La Moribunda se podía ver más, sin pensarlo, ¿no? Pero eran tres personajes, uno que se estaba muriendo, la diva que después fue Kirite Canagua, que en un momento, se me ocurrió, porque yo escuchaba a Kirite Canagua y dije... Y la iba a usar para el final, para un poema, y dije, esta puede ser la hermana que se está moriendo, la moribunda, que está agonizando después de una guerra. ¿Viste cuando son tres hermanas y una es la triunfada? La que ya opaca todo. Entonces, las otras son unas miserables. Y eran dos miserables. Y se nos... Eran dos miserables. Dos miserables que quedaron vivas en ese sótano.